4chan, este lugar en donde se postan historias extrañas, tutoriales mortales e invitaciones sospechosas, amado y temido, es innegable que es una de las páginas de internet más influyentes de los últimos tiempos. Por eso cuando una imagen fue subida, que invitaba a los usuarios a descifrar un mensaje oculto que se encontraba escondido dentro de la misma, no debía ser sorpresa que ésta se extendiera rápidamente por todo el internet. Lo que tal vez nadie esperaría es el nivel al que este juego llegaría. Acompáñenme a ver uno de los eventos más extraños de la historia de este sitio, el cual involucra a misteriosas organizaciones, a ser artículos casi indescifrables y una búsqueda que se extendió alrededor del mundo. Sean bienvenidos a... Este lado del internet. Es el 4 de enero de 2012, y un usuario que se hace conocer simplemente por 3301 subió una imagen al famoso tablón B de 4chan, la cual decía... Hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos creado una prueba. Hay un mensaje escondido en esta imagen. De ubicarlo, esto te dirá a cómo encontrarnos. Estamos ansiosos de conocer a aquellos que logren llegar hasta el final. Buena suerte. 3301. Este primer estrategio tiene una respuesta bastante sencilla. Al abrir una imagen con un editor de texto, como un outpad, en medio de las letras al azar encontrarás un párrafo que dice Debris Galblis César. Sin embargo, al ser descifrado la línea de caracteres extrañas, nos daría un link que nos llevaría a una segunda foto, la cual daba como buena pequeña pista utilizar un programa conocido como Outguest para examinar la primera imagen, lo cual nos llevaría a un subreddit lleno de información y segmentos de un libro, que al ser descifrado nos daría como resultado un mensaje que nos invitaría a llamar al siguiente número telefónico. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final dot JPEG image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a dot com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Los números que se mencionaron en la grabación resultaron ser las dimensiones de la imagen, que al ser multiplicados por 3301 y tomar como resultado una dirección de internet, llegarían a una página de web mayormente vacía, a excepción de una cuenta regresiva y el dibujo de una cigarra. Cuando eso terminó, la cuenta fue cambiada por una lista de coordenadas acompañada de un corto mensaje. Encuentra nuestro símbolo en la ubicación más cercana a ti. En cada lugar había un cartel pegado con la misma ilustración y un código QR, el cual al ser escaneado repetiría un camino similar al primer desafío. Pero al llegar al final, un nuevo sitio web solamente dejaría acceso a los primeros usuarios en llegar, y al cabo de rato cerraría dejando el mensaje Queremos a los mejores, no a sus seguidores. Al llegar al último desafío, se le fue enviado un correo a los participantes, diciéndoles que deberían resolverlo por su cuenta. Y un mes después, en el primer subreddit, se subió una última imagen. Hola, hemos encontrado los individuos que andábamos buscando, y así nuestra búsqueda de un mes llega a su fin. Por ahora, gracias a su esfuerzo y dedicación. Si no fuiste capaz de terminar las pruebas, o no recibiste nuestro correo, no te preocupes. En un futuro habrá más oportunidades como estas. Gracias a todos, 3301. Esas oportunidades a las que se refieren se verían tal vez antes de lo esperado. Un día y un año después, veríamos una imagen idéntica a las del primer desafío. La imagen, de nuevo, pasó por Autkes. Esto nos dio otro libro, y el libro dio como resultado un link a Dropbox, el cual contaría una composición llamada Dying Star Emergence. Como podemos ver, esta encarnación de desafío rompía con el patrón, incluyendo cuentas de Twitter, un nuevo sistema para descifrar mensajes a base de runas, y nuevamente haciéndolos visitar diferentes partes alrededor del mundo. Con esta nueva sección del desafío completado, nuevamente un selecto grupo de usuarios fue escogido, y la prueba final se mantuvo en secreto, desapareciendo por segunda vez hasta inicios de 2014, en donde regresarían con un nuevo reto. Nuevamente, los primeros desafíos se llenan el patrón de imagen, libro, enlace, hasta llegar a un libro, escrito completamente en latín llamado Liber Primus, o Primer Libro, el cual parece utilizar el sistema de runas descubierto en 2013. A pesar de que esa tercera parte del desafío comenzó hace años, la mayor parte del libro siguen sin ser decodificado. Esto gracias a que las páginas no solo contienen estas runas, sino que además tienen otros acertijos y códigos, sin una sola pista de cómo ser resueltos. Y es precisamente esto lo que Sikada ha estado esperando por los últimos seis años. El camino está vacío, la epifanía busca al devoto, Liber Primus es la manera, sus palabras el mapa, su significado el camino, y los números son su dirección. Busca y encontrarás. Buena suerte. 3301. A pesar de que los desafíos han llegado a su fin al menos dos veces, es imposible no preguntarse ¿Qué ha pasado con los usuarios que han llegado hasta el último desafío? ¿Quién tenía los recursos para ejercer pistas a una escala global? O, más importante, simplemente, ¿cuál era la finalidad de todo esto? Ha habido bastante especulación de teorías girando alrededor de este misterioso juego. Una parte de la comunidad proponía que esto pudiera ser parte de un ARG, juego de realidad alterna, teoría la cual fue rápidamente descartada debido a no encontrar ningún tipo de conexión a ninguna película o elemento publicitario. La segunda teoría, y tal vez la más popular, es que esto estaba siendo controlado por una compañía multinacional secreta, trabajando para el gobierno o por cuenta propia. Esto no es tan descabellado. Diversas empresas han utilizado métodos de reclutamiento similares, tales como Google o incluso la Marina de Estados Unidos. No más de acuerdo que hemos tenido una explicación de qué es CICADA, es gracias a entrevistas que han dado los supuestos ganadores, describiendo a la organización como un grupo de amigos que buscaban la libertad de la información en línea, mostrándose como fuertes opositores a la censura. Los ganadores fueron invitados a unirse a este grupo y desarrollar aplicaciones relacionadas con este fin, cosa que decepcionó a varios de los ganadores y rápidamente abandonaron el equipo. El problema de esta explicación es que es bastante fácil clamar ser uno de los ganadores, por lo que deberíamos tomar esta explicación con un poco de escepticismo. Y al final, ¿qué ha pasado con CICADA? A pesar de que en este momento no existe una respuesta clara, es importante notar que el tercer recertijo aún no ha sido terminado, por lo que yo no cerraría completamente este caso, al menos por ahora. Además, la idea de que una compañía secreta esté manejando todo esto desde las sombras es un poco ridículo. ¿O no? ¡Gracias!